Neumáticos, inflados, gasolina, tanque lleno, motores, encendidos, batibomerangs, en posición, válvulas de admisión. Pregunta capciosa. Ok, estamos listos, o casi listos, para las nuevas aventuras de Batwills. Batwills por Cantunito y HBO Max. La casa de muñecas de Gaby está en Cantunito. Casa de bienvenidos a mi casa de muñecas. Acompaña a Gaby y Pandi en una aventura fantástica dentro de su casa de muñecas. Juntos van a jugar. Boletos y premios. Resolver misterios. Busquemos a Pandi. ¿Lo ven? ¿Hornear? La masa está lista, ahora sigue a hornear. ¿Hacer arte? ¡Mire, yo hice a Saturno! Un día de diversión gatástica. Esto debe ser una broma. Casi es lo más gatástico del mundo. Casi, estás colgando de cabeza dentro de botas brillantes. ¿Qué podría ser mejor que esto? Esto. ¡Wow! Nunca había visto algo como esto. ¡Y me encanta! La casa de muñecas de Gaby está en Cantunito. ¡Hey, Gaby! Barbie Camper de los sueños. ¡Es hora de acampar! Un gran tobogán. ¡Qué alto! Divertirnos juntas. ¡Al agua! Será un campamento especial. Jugando con cachorritos. Mi llamada va con las estrellas. Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Matel! ¡Cuidado! Un dragón se quiere comer a nuestros amigos en Hot Wheels City. ¡Vamos por él! Nivel 1. Parada rápida en la gasolinera. Nivel 2. ¡Rápido! Vamos al taller por una revisión. Nivel 3. ¡Da una vuelta para lograr una carrera épica! ¡Nivel 4! ¡Ya estamos listos para derrotar al enorme dragón! ¡Lo tienes! Es el nuevo Ultimate Garage de Hot Wheels. Donde hay un reto en cada vuelta. ¡Matel! Monster High. No juzgamos y a todos aceptamos. Monster High es peluznante. Aquí los monstruos van delante. ¡Monster High! ¡Monster High! Monster High es Ultimate Secrets. Una llave. Agítala para descubrir su color secreto. Y abre la puerta del mismo color. ¿Hay una llave más? Puedes crear cientos de looks. ¡Matel!